el esfuerzo y empezar a armar un programa de gestión de calibraciones en conjunto no en sinergia con mi proveedor que me ayude con cierta información que le voy a ir compartiendo y me ayuda a gestionar los cambios a gestionar las desviaciones a gestionar las frecuencias vamos a terminar en una reducción de costos que es al fin y al cabo lo que más nos interesa además de mantener una metrología en cumplimiento de las normas que tengamos que aplicar entonces nos vamos ahora al uno de los principales conceptos que era el que nos quedó pendiente el tema de la incertidumbre de medición vamos a ver ahora más adelante con un pequeño ejemplo pero como como definición del bim es el parámetro un parámetro no cierto no negativo que caracteriza una dispersión o sea es la dispersión es un rango una duda de que voy a tener yo después de haber hecho una medición de que los valores atribuidos a un mensurando tal a partir la información que se utiliza va a estar dentro de ese intervalo entonces en resumen ese intervalo es dentro del cual estimo que voy a poder encontrar el valor real de una medición no o de una propiedad medida este obviamente que esta estimación es estadística y se va a dar con una probabilidad o un nivel de confianza determinado lo vamos a conocer en los certificados de calibración como incertidumbre expandida se va a tener un valor de seguridad que me va a dar una probabilidad por ejemplo el 95% de confianza de que mi valor verdadero va a estar dentro de ese rango de medición no es cierto de un más menos tanto entonces para llevarnos el concepto es incertidumbre es un intervalo es una duda que puede ser muy grande muy chica todo esto va a depender de lo que vamos a ver ahora más adelante y lo que en resumen vimos en el módulo 1 que era la calidad meteorológica de los instrumentos de medición y los patrones de mi proveedor entonces acá tenemos como para dividirla en dos componentes a la incertidumbre los componentes propiamente del que vienen arrastrándose desde la calibración en sí y todos los componentes que vienen desde el proceso de medir de hacerla de hacer la medición en nuestra planta con nuestro entorno entonces como componentes de la calibración en sí tenemos la incertidumbre que está asociada al patrón de referencia no es cierto toda calibración la hacemos comparando contra un patrón y ese patrón va a tener declarada una incertidumbre justamente va a tener un rango un intervalo de duda que va a ser supuestamente muy chico y esto es lo que voy a tratar de definir para elegir mis proveedores cuanto menor incertidumbre tengan los patrones de mi proveedor mejor o sea menos duda voy a tener de la medición var componentes de la incertidumbre relacionados a la resolución de los instrumentos que estoy calibrando de las histéresis de los sensores esto es de las variaciones que tiene un sensor por medir en escala ascendente o descendente no es cierto de la inestabilidad de los de los patrones de las referencias de los que me generan la la medición y de las influencias del entorno o sea del ambiente y del operador que es el que está ejecutando la calibración propiamente dicha y por otro lado bueno desde la medición voy a tener componentes de incertidumbre relacionados a la calibración de ese instrumento que son los que tomo desde arriba ya todos los componentes de arriba del cuadro naranja me dan una duda y esa es la incertidumbre de calibración del instrumento y después le voy a ir asociando por ejemplo la inestabilidad del proceso donde se donde se desempeña mi instrumento de medición y de todas las influencias del entorno que vuelven a hacer lo mismo el ambiente y el operador que está participando de la medición en cada uno de los procesos entonces esto es como a nivel resumen que ustedes sepan que un cálculo incertidumbre conlleva un montón de componentes dentro de lo que termina siendo ese ese intervalo que que me informan en un certificado está basado en todos estos componentes y todos estos componentes se meten dentro de fórmulas matemáticas y estadísticas para brindarnos ese más menos tanta grados más menos tantas miligramos más menos tantos litros de asociados a la medición en otro concepto importante es la trazabilidad trazabilidad es la propiedad de un resultado de medida mediante el cual dicho resultado yo lo puedo relacionar con un patrón de referencia ese patrón de referencia por lo general es un patrón nacional por ejemplo acá en el inti o un patrón internacional por ejemplo en el list de eeuu no ciertos son los lices como el inti de eeuu y es el que también tiene referencias mundiales donde se mandan a calibrar patrones de distintos países entonces que me forma eso sí porque yo tengo que tener documentado que lo calibre contra un patrón nacional internacional y ese es el certificado digamos que yo tengo como cadena para asegurar que mi instrumento de planta está calibrado contra un patrón nacional o internacional y nos termina dando una pirámide de este estilo ya tenemos en la punta de la pirámide el valor real o el valor se acuerdan convencional o valor verdadero al que queríamos llegar cuando hacemos una calibración y si vamos bajando en la pirámide y nos vamos encontrando en las distintos distintos estratos con las distintas digamos referencias a nivel internacional a nivel nacional los laboratorios de calibración acreditados que tienen patrones de referencia de planta patrones de trabajo hasta llegar al instrumento del proceso que es el que nosotros tenemos en nuestra planta o en nuestro laboratorio instalado entonces la trazabilidad es esta cadena en inter interrumpida y documentada que a mí me permite asegurar que mi instrumento de planta está trazado o es trazable hacia un valor real internacional entonces eso lo importante que tenemos que comprender y que asegurar al elegir uno de nuestros proveedores de calibración no es cierto si no nos puede asegurar esta cadena ininterrumpida documentada de trazabilidad mi calibración no va a estar de acuerdo ni a eso 17 025 ni va a estar basada en algún sistema de calidad que me diga que bueno tengo que asegurar que mi calibración es trazable yo voy a tener una duda más amplia todavía de si la calibración realmente está está bien hecha o no entonces esto es algo importante a tener en cuenta al seleccionar en nuestro proveedor y hacer sinergia con ellos vamos a definir dos cositas más antes de avanzar que una es el rango del proceso y la tolerancia del proceso como rango del proceso lo que podemos definir es que es el rango dentro del cual tiene o debería funcionar un proceso normalmente no es cierto en los casos especiales en que haya por ejemplo dentro de un proceso no tenga distintas tolerancias también lo tengo que documentar tiene que estar bien claro por ejemplo acá les doy un ejemplo de que un rango de proceso entre 10 y 130 grados un proceso térmico de lo que sea le puedo asignar una tolerancia de proceso de por ejemplo más menos 2 grados para mí mientras el proceso esté dentro de 10 y 130 con un más menos 2 yo como usuario aseguro que no voy a afectar al producto que salga ni a la calidad del producto que salga de ese proceso pero quizás en un rango entre 20 y 40 tenga una tolerancia más chica por algo puntual de ese proceso entonces esa tolerancia ahí es de 0 5 más menos 0 5 grados eso es válido puede estar tiene que estar bien definido y documentado eso lo tenemos que hacer nosotros como usuario y comunicárselo justamente a nuestro proveedor que es el con el que vamos a trabajar de forma sinérgica con el que quiero que me hagan las cosas bien entonces ahora vamos a ver por qué le vamos a compartir esta información y nosotros si hoy en la planta o en el laboratorio no tenemos definido los rangos de proceso va a ser importante que nos juntemos entre todos los sectores y junto con la parte de calidad llámese como como se llama en cada una de las empresas y definamos este rango de proceso y después vamos a tener bueno la tolerancia que es esta desviación admisible no cierto lo que hablamos recién se puede expresar así en una unidad de medida puede ser un porcentaje de sensibilidad o un porcentaje de la lectura que estoy midiendo no importa cómo la establezcamos lo importante que esté documentada esté definida entonces la tolerancia hace esas condiciones que sabemos que pueden variar sin afectar la calidad del producto entonces acá les muestro un poquito por qué tenemos que definir los rangos de proceso y las tolerancias de proceso porque están relacionadas al rango de calibración donde voy a calibrar mi instrumento y ese rango de calibración es el que yo voy a trabajar con mi proveedor para que justamente me realice una calibración que me abarque el rango normal en el que yo voy a estar midiendo entonces voy a tener internamente como en la imagen un rango de proceso definido una tolerancia por ejemplo más o menos dos grados dos grados para abajo y eso me va a definir un nuevo intervalo o lo que llamamos acá en la imagen rango de calibración y la el rango de medición del instrumento obviamente siempre va a estar o debería estar no es cierto si no no voy a poder realizar una medición adecuada por fuera del rango de calibración fíjense las líneas rojas serían el rango de medición de mi instrumento y está acotado con la tolerancia del proceso o sea tengo ese más menos dentro del rango de medición o sea no no me podría ir más allá de medir de el rango de medición y del más menos tolerancia del proceso pero lo importante es esa parte del gráfico que marcamos en rosado donde tengo ya definido mi rango del proceso y mi rango de calibración desde ahí nos vamos a definir un poco esto del rango de medición ahora de la referencia no es cierto cuando hablamos de la referencia hablamos del patrón yo con la información anterior voy a poder sentar con mi proveedor y charlar un poco a ver qué patrones de referencia tiene y cuáles son los patrones de referencia que vamos a utilizar para calibrar mis instrumentos entonces qué nos pasa muchas veces que a esto no lo pasamos por alto no nos sentamos no no le damos la información al proveedor nosotros como usuario tampoco le damos la posibilidad al proveedor de ayudarnos a gestionar justamente esta parte y quizás llega el momento que hay que calibrar hay que hacerlo todo muy rápido y de repente estamos utilizando un patrón de referencia que no podría o no ser el adecuado para realizar justamente esta calibración entonces vemos que tenemos el rango de calibración del instrumento que lo sacamos la información anterior y a eso le vamos a sumar la tolerancia de calibración ahora de nuestro instrumento en el primer módulo habíamos hablado un poquito de bueno que una calibración tendría que tener una tolerancia definida de calibración que también eso lo define el usuario y es uno de los datos que le vamos a compartir al proveedor para que después podamos tomar una decisión de si un instrumento es conforme o no conforme luego de haber ejecutado la calibración entonces para eso tengo que tener una tolerancia ahora de calibración entonces ven que vamos sumando algunos conceptos no proceso rango de proceso tolerancia de procesos con eso ya sacamos el rango de calibración y ahora con el rango de calibración asociamos la tolerancia de calibración de instrumentos ya tenemos definido un rango de calibración de la referencia entonces mi padre mi proveedor me tendría que asegurar que el patrón con el que viene a la planta tiene este rango mínimo de y lo tiene calibrado no cierto en este rango que es el rectángulo este rosado que dice rango de calibración de la referencia y obviamente bueno el rango de medición de ese patrón va a ser mucho más amplio sobre las líneas punteadas de color rojo entonces de esta manera yo empiezo a trabajar junto con mi proveedor compartiéndole la información mía del proceso de la tolerancia del proceso de mi instrumento y la tolerancia de calibración y junto con él puedo empezar a definir qué patrones voy a usar para cada instrumento y con cuáles tiene que venir a planta para hacer una adecuada gestión de las calibraciones vamos ahora a los certificados una vez que te calibre un instrumento que acuérdense era simplemente era la comparación de mi instrumento de medición contra una referencia si puede ser en planta puede ser en el mismo laboratorio no puede ser un instrumento que yo lo mando a mi proveedor a calibrar una vez que se calibra esa calibración va a estar documentada en un certificado no es cierto todavía no definí si es conforme no es conforme pero ya sea como dijimos en el primer módulo que se documenta tal como se encuentra o tal como se deja tiene que estar documentado y esa documentación viene en un certificado un informe de calibración que tiene que ser inequívoco tiene que ser recuperable y tiene que ser producido para cada actividad de calibración ejecutada cierto puntualmente para cada calibración un certificado y ese certificado tiene que tener una identificación única o sea por lo general es una de las partes que yo también tengo que auditar y tengo que trabajar con mi proveedor para que tenga un sistema de asignación de códigos únicos de obviamente del instrumento y del certificado entonces mi instrumento va a tener un código interno que se lo voy a dar yo como usuario y el certificado de calibración va a tener un código propio del certificado de calibración que se lo va a dar mi proveedor o mi servicio interno de calibración no al que yo tenga en planta voy a tener que tener declarado el procedimiento de trabajo que se utilizó para calibrar ese ese lazo es instrumento de medición voy a tener que tener declarada la referencia o el patrón que utilice con su fecha de vencimiento de la calibración voy a tener que tener documentada esta tolerancia de calibración que hablábamos antes este más menos relacionado a la tolerancia de calibración tiene que estar colocado y ese dato lo va a necesitar el proveedor que se lo de hecho como usuario porque por lo general un proveedor me mando a calibrar un instrumento pero no le informó tolerancia no me lo va a colocar en un certificado y eso es responsabilidad del usuario de brindárselo si no 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 tiene la necesidad de colocarlo simplemente nos informa que está calibrado nos va a informar un error una incertidumbre nosotros tendremos que ver si está acorde a nuestra tolerancia pero si queremos ir un pasito más y trabajar de forma sinérgica con un proveedor que me dé un certificado me llama aparezca la tolerancia se la tengo que informar yo como usuario tiene que tener la fecha de la calibración con el nombre de la persona que lo hizo y tiene que tener una fecha de aprobación con el nombre de la persona que aprobó ya tiene que estar el que ejecutó con la fecha y el que aprobó con su fecha acá bueno lo de ser del número certificado de calibración único que hablamos antes que me lo da el proveedor tienen que estar los puntos de calibración con un resultado ya sea con la leyenda de cómo se encuentran o recuerden si después de esa calibración nosotros decidimos que hay que ajustar el instrumento porque la indicación está corrida en un en un rango x que no nos sirve y si nos va de nuestra tolerancia lo tengo que ajustar una vez si se puede ajustar se ajusta el instrumento vuelvo a calibrar y se vuelve a documentar los resultados como se dejaron este es el famoso as found o as let entonces eso también tiene que estar indicado en certificado de calibración qué pasa con ese con esa documentación de de ahí de de este resultado como se encuentra y como se dejó y si hay un ajuste va a depender lo que hablamos al inicio de tener un sistema de desvíos no es cierto una gestión de desvíos que es parte de llevar una gestión de calibración adecuada si yo encuentro y tomé la decisión de que se tenía que ajustar un instrumento porque definir junto con mi proveedor de que esa ese como es ese error que tiene no me sirve o está fuera de mis tolerancias aceptables entonces voy a tener ahí que documentar ese desvíos ver qué pasó sobre el proceso con un instrumento que se empezó a correr y se empezó a ir y empezó a tener un error mayor al que yo permitía o el mayor al esperado entonces ahí es importante que cuando reviso y el proveedor me informa que se que lo ajustó y acá están los datos como se dejó yo tengo que documentar en mi sistema de calidad ese desvío y justificarlo si es crítico no crítico y tomar acción sobre el proceso o sobre los los lotes que pasaron antes de este momento entonces por eso hago hincapié en esa parte de que se documenten los certificados de estos resultados bueno hay que hacer referencia acá viene hago referencia a las eviaciones o no o no cumplimientos o si estuvo bien va a estar que está conforme que está ok o sea eso va a estar documentado y va a venir después la declaración de cumplimiento con una especificación cumple no cumple pasa no pasa falla no falla independientemente eso tiene que haber una declaración del cumplimiento que esa declaración me la va a poder brindar mi proveedor de calibraciones siempre y cuando yo le haya informado cuál era mi tolerancia no mi tolerancia permitida va a informar también la incertidumbre de medición o sea está esta duda o este rango de duda con con un como es con un nivel de confianza determinado me lo va a informar me lo va a reportar y me va a reportar también las condiciones ambientales de temperatura humedad presión en con las que se ejecutó la calibración o sea en el momento de calibrar va a tomar esas condiciones ambientales porque recuerden que también son parte del cálculo de la incertidumbre entonces sí o sí un buen proveedor de calibraciones que esté acreditado y que esté auditado por el intio sea una agencia sac va a tener en cuenta todos estos componentes y los va a ingresar dentro de los cálculos de incertidumbre y me va a poder calcular de forma correcta y adecuada la incertidumbre de medición en cambio un proveedor que no es exacto que no tiene acreditada alguna manera la competencia técnica no me lo va a poder o no voy a estar seguro voy a tener otra incertidumbre yo como usuario de si realmente la incertidumbre de calibración es la que me informa o o no entonces por eso es importante en esta sinergia con mi proveedor que puede ser que en algún momento esto sea más costoso pero a largo plazo yo lo voy a como vimos en el primer gráfico inicialmente puede ser más costoso pero a largo plazo voy a reducir un montón estos estos costos al tener una gestión adecuada y tener datos concretos y bien calculados sobre una declaración de cumplimiento o una declaración de la incertidumbre entonces vamos un poquito a la evaluación de conformidad entonces la evaluación de conformidad qué pasa está estamos en este en este caso no tenemos un valor nominal y tenemos un rango de conformidad donde está la flecha verde que dice conforme tenemos una tolerancia establecida y después tenemos la incertidumbre o sea la duda que está con una u ahí vemos el no las dos barras verticales en color azul y donde se marca acá en rojo la parte está de qué hacemos no porque para este lado tenemos para el centro estamos conformes para la derecha y la izquierda en los extremos estamos no conformes y tenemos un rango de duda entonces la idea acá y la interrogante que se nos aparece en este momento después de calibrar un instrumento y analizar los datos de decir qué hacemos con con esta parte del proceso entonces acá mientras vamos viendo este gráfico los que tengan el celo a mano los invito a escanear ese qr y a elegir qué hacemos con el caso 2 y el caso 3 que vemos en la pantalla mientras van escaneando vamos vamos viendo el caso 1 el caso 1 lo que tienen dibujado es con el rombo un valor promedio que lo vemos que está dentro de un rango de tolerancia no límite de tolerancia superior y uno que dice tolerancia 0 si vemos el rombo está dentro del límite de tolerancias y también vemos que tiene el famoso gráfico de caja y bigotes ya tenemos los dos bigotitos para arriba y para abajo y vemos que ese rango esa duda es la incertidumbre también está dentro de los límites de tolerancia entonces podemos decir que el caso 1 cuando voy a evaluar la conformidad luego hacer la calibración puedo decir no acepto este instrumento lo acepto está ok el error que tiene más la incertidumbre me dan dentro de mi límite de tolerancia que ya lo tengo definido y documentado digo cumple acepto este instrumento en el caso 4 está muy claro de que lo rechazo por la misma razón está todo por fuera del límite de tolerancia ya sea el valor promedio de las calibraciones y más la incertidumbre lo veo que está totalmente fuera de mi límite de tolerancia pero qué pasa con el caso 2 y el caso 3 ahí les doy dos segunditos más y ahí compartimos un poco los resultados a ver qué opinan ustedes que harían en el caso 2 o el caso 3 aceptan o rechazan vamos a ir viendo como como da vamos a presentarlo así se ve grande bueno ahí estamos 17 personas de 22 hasta ahora que votaron que dicen rechazo y 5 que aceptan entonces a ver si hay alguno más que entra pero bueno tenemos más más que rechazan que los que aceptan entonces en este caso perfecto me quedo con los que rechazan porque por qué sería lo que hay que hacer y sobre todo esto viene más del lado de la industria farma no es cierto pero sobre todo que el caso 2 y el caso 3 si yo tuviera una política interna que me dice que aceptó que sería una política interna pero lo usual es rechazarlo porque yo tengo una parte de la duda con un 95 por ciento de confianza que es él lo normal que se informa como como incertidumbre intervalo de confianza una incertidumbre me dicen que con un 95 por ciento confianza yo estoy seguro de que mis mediciones van a entrar en ese rango en el rango de los bigotes entonces yo voy a tener mediciones que en algún momento van a cumplir y en algún porcentaje no me van a cumplir pero yo no voy a saber cuándo me pasa eso y voy a estar quizás en el caso 2 tomando en la mayor parte de los casos un valor de medición que dentro de los límites de tolerancia pero no me voy a dar cuenta cuando esté por fuera y tengo una probabilidad porque fíjense que el bigote que está por arriba del límite de tolerancia superior lo está sobrepasando entonces yo voy a tener casos en los que voy a estar aceptando un proceso o un producto como lo voy a estar dando como aceptable cuando en realidad no lo es y en el caso 3 lo mismo voy a tener la mayor parte de las veces una medición que no es conforme y en algún momento podría llegar a aceptar que está ok pero voy a estar muy cerca de mi límite de tolerancia superior entonces lo que más nos conviene en este momento es cuando evaluamos la conformidad rechazarlo y ver ahí qué es lo que hacemos si procedemos a tomar la decisión junto con nuestro proveedor de ajustar el instrumento y volver a calibrarlo o si ya no hay forma de ajuste ahora vamos a ver algunas cositas que podríamos llegar a ser extras y acá hay otro otro análisis por ejemplo caso 1 caso 2 caso 3 de los tengo 4 proveedores de calibraciones imagínense que los 4 proveedores me calibraron el mismo instrumento no que en algunos casos lo he hecho no con 4 pero sí con 3 entonces digo con cuál me quedo cuando no conozco bien el desempeño ni nada pero tengo algunos datos con cuál me quedo para los que estuvieron en el módulo 1 quizás ya ya pueden sacar que el mejor caso sería el caso 4 obviamente no me quedaría con el caso 1 porque fíjense en los bigotes no que amplio que es ese intervalo de duda o sea tengo una duda muy amplia de qué medición mi medición puede estar dentro de ese rango estoy casi en el mismo rango que mi tolerancia entonces casi casi que no me quedaría con ese proveedor porque el tema de la incertidumbre recuerden que viene como componentes y muchos de ellos vienen desde la referencia no desde el patrón y su calidad metrológica el caso 2 bastante aceptable lo podría llegar a tomar pero tiene un bigote más grande que el caso 4 caso 3 también tiene un rango de duda muy amplio el caso 4 tiene un rango de duda muy bajo o sea la incertidumbre es muy baja tengo una buena calidad metrológica de las referencias y de todo el procedimiento de calibración y todas las componentes que entran en juego en el proceso no de en la metodología de calibración que este proveedor me está asegurando casi una duda mínima muy muy chiquita si ustedes ven está está corrido decimos el rombo está muy arriba está cerca del límite de tolerancia sí pero en ese caso recuerden que habíamos visto el tema de error sistemático error aleatorio y en este caso estaríamos en un en un error sistemático y yo lo podría llegar a ajustar este instrumento o sea es un error que está apareciendo siempre en este en este en este lazo en este instrumento que calibrando yo lo puedo llegar a ajustar y llevarlo a al centro o al cero entonces lo puedo ajustar lo puedo volver a calibrar con esta misma incertidumbre y me quedaría un rombo bien ubicado cerca del cero con una incertidumbre muy chiquita entonces espero que ese concepto se se quede se quede claro y lo lo podamos llevar después a la práctica para poder elegir y trabajar junto en la elección de un de un proveedor que me dé esta calidad meteorológica una incertidumbre muy baja fíjense que eso lo ponemos acá en esta esta fórmula no es cierto el error sea en valor absoluto más la incertidumbre en valor absoluto tiene que ser menor a la tolerancia de calibración que esa es la que yo como usuario definir documento entonces acá estoy teniendo en cuenta el extra que veíamos del módulo 1 el módulo 1 habíamos visto hasta el error como se calculaba el error durante una calibración y sólo con el error no podíamos acuerdan hacer una evaluación de conformidad para poder evaluar la conformidad yo le tengo que sumar la componente de las incertidumbres bien calculadas que mi proveedor lo tenga eso acreditado lo tenga certificado esté controlado por el íntide que realmente las incertidumbres están bien calculadas y eso me va a dar una tranquilidad de que si es menor a la tolerancia de calibración mi instrumento se está desempeñando bien en las sucesivas calibraciones qué pasa que en caso de que no se cumpla esto ya tengo un error muy grande una tolera una incertidumbre muy grande no me va a cumplir la tolerancia que lo que habíamos en los casos anteriores no es cierto entonces lo que puedo hacer es aplicar alguna de estas opciones primero la que dijimos ajustar el equipo para disminuir el error o sea llevar el rombo rojo a al medio de la de la tolerancia de calibración no después podríamos llegar a rever la tolerancia admisible y determinar si la puedo ampliar eso ya es una medida administrativa del usuario o sea ya no depende tanto de mi proveedor me puede ayudar me puede ayudar a pensar pero yo como usuario tengo que ver si esa tolerancia me va a afectar luego al rango del proceso recuerden que la tolerancia de calibración en los distintas en las diapositivas anteriores vimos que viene linkeada o bien establecida también basados en los rangos de proceso y las tolerancias de proceso entonces si yo cambia la tolerancia de calibración tengo que revisar también mi proceso y la tolerancia de proceso y que no lo afecten es cierto y si no puedo hacer eso lo que tendría que reducir es la incertidumbre de calibración para reducir la incertidumbre de calibración tengo que trabajar sobre no sólo sobre mi método de medición sino que sobre mi proveedor de calibraciones se me tiene que brindar una mejor calidad meteorológica del patrón un mejor patrón obviamente más caro con más tecnología con menor incertidumbre y con buenos procedimientos de calibración y en caso de no poder realizar ninguna de estas tres opciones bueno o saco el instrumento de uso y lo cambio o en el mientras tanto puedo llegar a hacer un ajuste de las mediciones realizadas mediante la curva de calibración o sea todas las mediciones que hago corregirlas basados en la documentación del certificado de calibración y momentáneamente poder continuar mi operación acá hay un ejemplo real por ejemplo de una calibración de un transmisor de temperatura una rtd de platino que se calibró con dos calibradores o con dos referencias no con dos patrones distintos fíjense el primero están en azul los errores los límites de error en porcentaje y abajo están los grados en este caso grados fahrenheit en los puntos en los que se fue calibrando este es en este transmisor entonces en verde van a encontrar el resultado as found o sea como se encuentra de la calibración y van a ver qué chiquititos son los los bigotes de los puntos verdes no es cierto tanto para cero para 43 75 fíjense y se mantiene estable en todos los puntos de calibración con una incertidumbre muy muy chiquita cambio miren la imagen de abajo van a ver cómo se agrandan las incertidumbres no es cierto y esto simplemente es el mismo lazo de medición de temperatura pero lo único que cambió acá es el patrón con el que fue calibrado entonces fíjense la importancia de trabajar y de tener un proveedor que me brinde una incertidumbre como el caso de arriba en donde yo voy a tener muy claro que mi instrumento está midiendo bien y que no lo tengo que ajustar no lo tengo que cambiar no tengo que corregir cambian el de abajo ya estoy viendo que voy a tener que tomar alguna acción en alguno de los de los puntos ya cercanos desde el 43 75 hasta el 175 ya estoy sobre el límite inferior no es cierto de tolerancia bueno un tema con el estado de calibración y que es algo que tengo que tener documentado mis procedimientos como usuario y trabajarlo junto con mi proveedor de servicios o sea el estado de calibración no deja de ser más que indicar con una etiqueta o un rótulo sobre el instrumento el estado cómo está o sea tengo que informar el código del instrumento el número de certificado con su fecha la fecha en que vence la calibración que esa se la tengo que dar yo acuérdense el proveedor no me puede decir cuando vence mi calibración sino que con el proveedor tengo que trabajar juntos de forma sinérgica en que conozca mis procesos en que se los comunique y en que establezcamos las frecuencias de calibraciones como vimos en el módulo 1 y que me ayuda a ir siguiéndolas a través del ciclo de vida este que empezamos a ver al inicio de la capacitación que me empiece a ayudar a seguir el estado de calibración calibración tras calibración año tras año para ayudarme a gestionarlas de la mejor forma no y verificar es que están bien colocadas esas frecuencias entonces esa fecha de vencimiento se la tengo que dar yo pero tiene que estar indicada en el rótulo o en la etiqueta y la persona que fue la que indicó ese estado fíjense que el estado es calibrado el estado no es conforme no conforme por lo general lo que nos pasa es que calibramos un instrumento con nuestro proveedor ya sea interno o externo pone la etiqueta pero esa etiqueta sepan que es de calibrado y calibrar fue simplemente el proceso de que yo lo comparé comparé mi instrumento contra un patrón eso fue calibrado y si es correcto está calibrado ahora todavía yo no decidí la conformidad que el ejercicio que hicimos antes de evaluar un poquito los datos las incertidumbres y los errores y tomar la decisión si mi instrumento está bien o está mal entonces de alguna manera es no confundir esto y tratar de documentar los mis procedimientos que mi etiqueta indica que está calibrado y que si en algún caso yo voy a verificar después cuando me llega la documentación o mi proveedor ingresa todos los datos de las componentes de incertidumbre calcula y me informa que el instrumento tiene este error con esta incertidumbre y yo tomo la decisión de que no me cumple con mi tolerancia yo tengo que tener documentado ese mientras tanto de qué voy a hacer cómo lo voy a gestionar eso es parte también que solemos no tenerlo ninguno de nosotros y que cuando vemos la etiqueta de calibrado ya decimos al instrumento marca bien no el instrumento solamente está calibrado fue calibrado yo lo que tengo que asegurar como usuario después es que reviso los datos reviso los cálculos reviso contra la tolerancia junto con mi proveedor y determino si es conforme o no conforme y tomo una acción después le podría poner si quieren otro rótulo de que está conforme pero la etiqueta de calibrado no me está diciendo o sea que tiene que estar visible disponible pero no me está diciendo que el instrumento está en ese momento conforme sepamos lo difícil es un gris es un intermedio con el que tenemos que manejarnos incluso que las etiquetas sean resistentes que no se borren no es cierto que con el paso del tiempo que yo un instrumento de calibro cada dos años y está expuesto al sol y la lluvia en una terraza técnica es probable que las etiquetas cada tanto tenga que pasar y recambiarlas bueno también tengo que definir quién las cambia cómo las cambia y documentar eso bueno la fijación de los intervalos como para que sepamos después los intervalos de calibración no sé no cierto eso lo dijimos en el módulo anterior que las tengo que fijar las puedo fijar con ayuda de mi mi proveedor habíamos dado unas herramientas para fijarlas los intervalos iniciales se acuerdan como como base no sólo de la data del fabricante del instrumento sino que si es móvil o es fijo si tenía muy alta intensidad de uso o no si era mecánico tenía mucha deriva electrónica o si era más mecánico y no tenía tantas soluras y tantos desgastes la frecuencia de uso bueno todo eso habíamos dicho que nos ayudaba a tomar un índice y calcular un intervalo inicial pero también después tengo que calcular los intervalos que siguen y eso lo puedo hacer con mi proveedor lo importante también es establecer y documentar una tolerancia justamente a este intervalo si yo no lo puedo calibrar cuando se va a vencer que sería la flecha roja que ven ahí fecha de finalización por ejemplo próxima fecha de vencimiento de la calibración usualmente según lo que vimos inicialmente el análisis de riesgo inicial que yo hice voy a definir una tolerancia entonces le voy a definir más o menos por ejemplo un mes a todos los instrumentos claro que no yo lo tengo que tener justificado y analizado en base al análisis de riesgo inicial que hice sobre la medición es una medición muy crítica o extremadamente crítica para la calidad a la seguridad no le voy a dar seguramente un mes de tolerancia sino que quizás le dé uno o dos días y eso lo voy a tener escrito en mis procedimientos como usuario y se lo voy a compartir también a mi proveedor porque si mi proveedor es el que gestiona mi programa de calibración es importante que él tenga esta información para que pueda darla de alta en su sistema de avisos de cuándo tiene que venir a mi planta a calibrarme porque se me están por vencer estos instrumentos entonces por lo general lo voy a calibrar antes no en el intervalo mínimo voy a tomarlo ahí o en el nominal voy a intentar que nunca se me pase al intervalo máximo pero bueno es una buena práctica también que tengamos definido en conjunto con mi proveedor los intervalos de calibración y las tolerancias del intervalo bueno un poco de la fijación de los intervalos a través de que a través de la historia a través de la historia de que las calibraciones una cosa era la calibración inicial lo hago y me fijo un intervalo por ejemplo cada un año lo voy a recalibrar y en ese año yo lo voy siguiendo al año siguiente también a los tres años ya voy a tener tres datos para empezar a evaluar un poquito el ajuste y si tengo que cambiar o no el intervalo de la calibración para eso tengo todas estas herramientas que ustedes ven acá después las pueden investigar un poquito están documentadas algunas son más complejas que otras pero me sirven como como información técnica para definir y fijar un intervalo a lo largo de que voy teniendo historia de la calibración obviamente es un instrumento lo calibro cada todos los meses luego de tres cuatro cinco meses yo voy a tener ya muchos datos entonces se acuerdan lo que habíamos hablado antes obviamente un instrumento que no es crítico no lo voy a calibrar y un instrumento que no es tan crítico para la calidad o para la seguridad no lo voy a calibrar todos los meses quizá lo calibro cada 12 pero algún instrumento en el análisis de riesgo que me da muy crítico lo voy a calibrar muy seguido voy a tener más historia entonces con más razón esa historia me va a servir para analizarla de en alguna de estas de estas herramientas por ejemplo la carta de control y voy a poder definir si mi instrumento se me está marcando que se me está yendo de la tolerancia se me está acercando a la tolerancia superior inferior y voy a poder definir si tengo que ajustarlo cambiarlo o disminuir o aumentar las frecuencias vamos a hacer cerrando y nos vamos a las últimas diapositivas que es bueno la elección y el mantenimiento de mis proveedores como qué criterios básicos por lo menos estos son los básicos que yo tengo que con controlar o verificar para contratar a mi proveedor sea laboratorio 1 laboratorio 2 de mis terceros de calibración recuerden que tengo que basarme en las incertidumbres que incertidumbre me asegura mi proveedor que tiene al menos acreditadas y si es una agencia sac mejor porque me va a dar seguridad que están bien calculadas y cuáles son las incertidumbres que tienen para la variable que estoy midiendo no es cierto esa temperatura peso presión o lo que sea va a tener declarada una incertidumbre de calibración voy a ver los desvíos máximos del patrón cuáles son los desvíos o las correcciones máximas le puedo pedir la de la historia voy a poder evaluar también las resoluciones y voy a poder evaluar los rangos de calibración en qué rango tiene calibrada esa referencia recuerden que ese rango de calibración de la referencia me permitía a mí sentarme junto con mi proveedor y evaluar si ese patrón es el adecuado para mi rango de medición y por supuesto como parte final obviamente el costo de las calibraciones es parte de verificar si realmente me sirve o no me sirve si está dentro de mi presupuesto no pero no puedo evaluar sólo el costo lo que les quiero mostrar con esto es que evaluando sólo el costo voy a estar anulando todo lo previo que es desde la incertidumbre hasta el rango y me voy a estar perdiendo de tomar el mejor proveedor que puede ser un poco más costoso pero que a largo plazo me va a repercutir en bajar los costos entonces si yo tomo los costos hoy es muy probable que esté sesgada mi decisión y que sea un beneficio aquí ahora en hoy pero no estoy viendo una proyección en el largo plazo sobre la gestión de la calibración entonces eso es importante y nos sirve este cuadro también porque por ejemplo no 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 somos los los que tomamos la decisión de con quién calibrar sino que tenemos que informarlo a un jefe un superior a un gerente a un dueño una empresa donde dice pero porque no elegís el más barato no es cierto y tenemos toda esta información para compartirla y para justificarla y después para mantener a mis proveedores que voy a ver acá les marco lo que lo que tiene que tener digamos el proveedor o sea que está acreditado si me informa sobre los cambios que también tiene él no es cierto también un patrón se le rompió uno y compró otro lo mandó a calibrar y ahora me informa o que tiene un instrumento nuevo si gestiona los reclamos y tiene en el sistema de gestión de calidad reclamos y si lo gestiona y los comunica si gestiona las no conformidades y me ayuda a gestionar las si tiene un programa auditorías internas y las hace si se las hace alguien externo quién es y después acá lo voy a marcar en azul lo que lo que yo como usuario tengo que ayudarnos para mantenerlo y que yo también no no es que solamente mi proveedor me tiene que informar sino que yo también si lo tengo incluido en mi programa de auditoría si yo lo audito si le informo de mis cambios y si le doy feedback de su desempeño pues si no siempre es el pedir hacia afuera pero nunca por ahí vemos la parte nuestra que tenemos que hacer para también dar un feedback de desempeño mostrar trabajar sinérgicamente en ver cómo ayudará que mejor esa parte y como mi proveedor también me puede ayudar un montón con todo esto que vimos para atrás a mejorar mi gestión de calibraciones entonces un proveedor como vimos completo en la primera slide que vimos un proveedor que nos de ayuda en todo el ciclo de vida es un proveedor completo es esto es todas estas etapas que vimos ahora incluso incluso las que están en celeste que son más de mi responsabilidad como usuario que la del proveedor en sí y bueno como ciclo de vida final volvemos a la imagen esta donde empezamos desde una especificación y un diseño con el análisis de riesgo de la medición hasta bueno la instalación una calibración inicial que es la que vimos en el módulo 1 con una frecuencia inicial de calibración y después a medida que lo voy operando yo también recuerden que tengo un programa o que puedo tener y según el riesgo de la medición voy a tener implementado o no un programa de verificaciones que no eran calibraciones sino que era una etapa intermedia de verificar internamente en mi planta cómo está operando ese instrumento y voy a tener un programa de mantenimiento del instrumental que es el programa de recalibraciones con una fijación de frecuencias basado en esta historia que vimos cartas de controles y todas las herramientas que vimos anteriormente para que me ayuden a gestionar el programa el programa no es una foto estática sino que es un programa vivo es un programa que cada seis meses se tiene que ir actualizando y que yo tengo que ir trabajándolo con mi proveedor y una calibración final que es la de el decomisionado o el desmantelamiento y acá estamos en esta parte final el desmantelamiento para qué sirve la idea de desmantelar es lo de baja el instrumento porque el proceso no está más el equipo donde está instalado este instrumento se dio de baja no fabricó más esto chao lo lo de baja el instrumento junto con el equipo o lo que sea y no hago más nada y no sería lo ideal hacer eso se puede pero me estoy olvidando de hacer y documentar al menos una última calibración para que para proporcionar cuál es el estado final y sobre todo evaluar la validez la validez de las mediciones anteriores o sea supónganse que yo estamos a casi noviembre supónganse que ahora en octubre estoy dando de baja un instrumento que la última calibración fue en noviembre del año pasado pues tiene una calibración cada 12 meses y lo estoy dando de baja ahora estoy dándolo de baja sin calibrar lo de forma final antes de sacarlo de servicio y me estoy pasando por alto un año de historia donde tengo una duda y no sé qué pasó con los lotes anteriores con los que fueron digamos de alguna manera medidos esos procesos entonces es importante que en mis procedimientos como usuario y se lo comparta mi proveedor tenga la gestión del desmantelamiento y yo lleve a cabo una última calibración antes de la salida de servicio una vez que lo calibro evaluó los datos del certificado y tomó la decisión ahí puedo hacer una última evaluación de si tengo una no conformidad si tengo que generar un desvío si tengo que ver algo sobre los procesos anteriores o al contrario me quedo tranquilo que el instrumento se mantuvo perfecto hasta que lo estoy dando de baja obviamente que es un caso catastrófico donde el instrumento no sirve más no lo voy a poder practicar se va a ser impracticable una calibración última ahí sí voy a tener que documentarlo en mi sistema de gestión y decir bueno no lo pude calibrar supongo en base al historial de las calibraciones de que el instrumento se comportó bien porque lo vino haciendo de la misma forma equis tiempo no es cierto bueno obviamente si hay dudas usen el google y nada si no nos pueden consultar sin problemas en acrimet estamos a disposición para eso les agradezco terminamos un cachito después porque empezó un cachito después yo así que de mi parte gente ahí les dejo de compartir pantalla gracias por la por la atención y a disposición para lo que necesiten no sé si hay alguna pregunta vivi que quieras que revisemos a ver antes de que no así había una que me mandaron temprano y no quería dejarla a pasar que es de sergio costa que dice porque un laboratorio acreditado está en un escalón más bajo que un laboratorio nacional que les contestar la voz como quieras y si no comentarle comentarle en la pirámide digamos de trazabilidad vos tenés como en la punta de la pirámide la realización porque hoy básicamente se habla de la realización de las magnitudes y ya viste que desde 2018 2019 se fue dejando los patrones materializados se van dejando y ya prácticamente todos están este ya digamos ya no son materiales se realizan la mayoría nosotros por suerte en el índice realizan casi todos no todos el kilogramo no se realiza todavía los de pero muchos se van realizando en los institutos nacionales y esos institutos nacionales a su vez se intercomparan en esos patrones primarios y a partir de esos patrones primarios es que se disemina el patrón hacia el resto de los laboratorios entonces los laboratorios que calibran a su vez con los patrones con los cuales el instituto nacional calibró un patrón primario que a su vez calibró con esa realización de la magnitud bueno es es en general en los laboratorios de más alta categoría y de ahí se va bajando hasta el instrumento que se usa en planta digamos no es todo lo que la pirámide de hecho en el vídeo hay un lindo diagrama en el vídeo que pasamos de presentación hay un lindo diagrama de diseminación así que sí en general es así en general es justamente ellos logran también los nacionales logran tener menores incertidumbres que cualquier otro laboratorio hay casos excepcionales en algunos países no sé por ahí en argentina puede haber algún caso puntual también donde un laboratorio muy importante en alguna magnitud tenga una incertidumbre en alguna magnitud un poco menor que la que tiene el instituto nacional pero son casos muy 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 puntuales en general digamos va a estar siempre por abajo perfecto bueno eso creo que quedó que quedó clarísimo no sé si nos queda alguna hay una miguel evaluar la conformidad después de una calibración esto se convierte en verificación no no eso lo habíamos charlado en el módulo 1 por ese nos lo perdió miguel pero no importa no no calibración y verificación son dos cosas distinto en este caso es la conformidad justamente de la calibración estamos evaluando netamente calibración y la verificación eran aquellas que podíamos hacer nosotros como pusimos ahí internamente cualquier empresa con algún patrón de igual calidad metrológica o verificar simplemente de que se cumple una especificación puntual en un punto x que yo quiera verificar sobre mi proceso pero la verificación tendrá otra evaluación de la conformidad y la calibración tiene esta que nosotros estábamos hablando ahora así que van van por dos caminitos distintos juan levantaste la mano querés hacer una consulta cuando domingo de leo sí sí qué tal buenos días buenas tardes día hola juan una consulta si un proveedor si de calibraciones obviamente viene me calibra mis equipos y cuando me envía este la certificación de los equipos que utilizó como patrones para calibrar yo encuentro que la referencia de ese equipo tenía por ejemplo vencimiento en mayo y yo lo hice en junio o sea en realidad puntualmente me vino a calibrar con algo que no estaba o sea que ya estaba vencida su certificación de calibración sí sí primero te corrijo algo algo para que no es una si los certificados de calibración no son una certificación son certificados de calibración lamentablemente se usa esa palabra pero si los certificados de calibración no certifican nada son certificados de calibración nada más es un documento de calibración que dice cómo entonces no es correcto usar la palabra certificación para referirse a un certificado de calibración y por otro lado no 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 debería nunca un laboratorio y después del laboratorio haber hecho una extensión de su calibración de su vigencia sí pero debería haber hecho un suplementario de ese certificado y haber extendido la fecha uno puede extender a veces la fecha de calibración de un instrumento sea un laboratorio o sea un usuario si vos podés documentándolo bien y argumentándolo bien y haciéndole una verificación en etcétera con determinados argumentos justificar adecuadamente que le extendés la vida a ese certificado pero lo tenés que documentar en tu sistema de calidad y emitir un certificado suplementario con la nueva vigencia si no ahí hay un error y yo como usuario puedo hacer ese reclamo digamos si puedes hacer ese reclamo bien y es otra cortita con el tema que hablaban de fecha de vencimiento sí que yo acorde a el análisis que tenga que hacer desde el histórico y todo este yo le puedo decir al proveedor de las calibraciones este que no me ponga fecha de vencimiento y en ese caso que tengo que hacer tengo ponerla yo yo esté arbitrariamente como son equipos nuevos este cuando hicimos la certificación de guiso nos planteó el el auditor que entre comillas no nos pongamos la soga al cuello de hacer todos los años yo estoy en una pyme si lo podríamos disponer por una cuestión de política a dos años por ejemplo si este y obviamente ahora que estoy viendo esto de los históricos y la evaluación y la incertidumbre y todo esto bueno va a tener que entrar dentro de análisis todo esto pero si por ejemplo el proveedor de esa calibración cuando me deja los stickers me los deja con una fecha de vencimiento de un año no el proveedor de calibración en realidad es al revés es al revés si vos al proveedor de calibración no le decís que querés un vencimiento y que querés un dictamen y le das el dictamen el proveedor de calibración no debe dejarte ni dicta ponerte ni dictamen ni vencimiento es al revés de hecho si vos te fijas no sé un certificado nuestro por ejemplo que es el certificado 17 025 donde dice vencimiento y donde dice dictamen hay un asterisco y ese asterisco llama y dice solicitado por el cliente y se guarda toda la trazabilidad de porque el mail y lee de que el cliente me pidió porque si no que pasa hay un conflicto de intereses si lo que hace la iso es evitar un conflicto de intereses yo como laboratorio de calibraciones te digo ahí sabes que tienes que calibrar cada dos meses link baja entonces para evitar ese conflicto de intereses y en eso piensa la iso es el vencimiento y en eso y en que yo no sé qué le pasa a tu instrumento una vez que sale de acá o una vez que me voy de tu planta no sé si alguien le tiró con un martillo lo tuviste guardado en un cajón un año y nadie lo tocó no lo sé entonces no sé cada cuánto lo vas a no sé si está en un ambiente corrosivo no sé si está en un ambiente húmedo no sé si está arriba de un tractor de un camión si está en un depósito no sé si vibra no sé qué le pasa entonces jamás podría decirte cada cuánto volver a calibrarlo entonces es al revés si él vos no le decís nada al proveedor no aplica vencimiento no aplica dictamen perfecto muchísimas gracias bien juan bueno ahora bueno yo yo por ahí si dos minutos más quería por ahí redondear un par de cositas aprovechando que de sergio tiro tiro ahí y a mí me me da me da pie para un par de cosas muy importantes que nos pasan incluso en el día a día uno es el tema de las etiquetas de calibración sergio les comentaba que es responsabilidad del usuario colocar dictamen vencimiento y eso porque es parte de su sistema de calidad y que por lo tanto el laboratorio de calibraciones cuando se va de estar como él como él lo dijo bien bien clarito está calibrado pero yo no sé no eso no quiere decir un cumple equipo calibrado no quiere decir equipo apto para su uso no quiere decir equipo certificado no quiere decir equipo que cumple con un dictamen es simplemente así lo que dijo sergio lo comparé contra un patrón y lo medí y voy a arrojar ahora en el momento cuando lo hacemos en campo que pasa nos vamos con las mediciones y una vez y recién después nosotros acá procesamos los datos calculamos finamente la incertidumbre se sacan los promedios etcétera entonces ahí recién a veces vemos si entra dentro de tolerancia o no y podemos dar un dictamen entonces nosotros no podemos cuando nos vamos de campo dejar puesta una etiqueta con un dictamen y un vencimiento porque lo único que hicimos allá fue medir a veces se pueden hacer ajustes groseros pero el fino fino lo sabemos una vez que montamos los datos en la planilla de certificado eso por ahí aprovecho a recalcarlo porque honestamente a veces es una discusión o un reclamo con el usuario y bueno y es entender que nosotros en ese momento no podemos definir a ciencia cierta si va a cumplir o no hasta que no se monten los certificados en las bases de certificados y por ahí lo otro que te quería sumar también a la definición de trazabilidad sergio les puso y está perfecto es la cadena ininterrumpida de documentos que asegura la trazabilidad del patrón hasta el sistema internacional la trazabilidad no sólo es eso que es la definición formal de trazabilidad sino que también hace al cumplimiento del de la 17 025 que por si alguno no no está en el tema es la hizo que compete a laboratorios de calibraciones y ensayos ya que una a ese laboratorio esté acreditado o supervisado y porque es esto porque cuando un laboratorio está acreditado o supervisado nosotros nos aseguramos que ese laboratorio tiene competencia técnica si está auditado tanto en la parte de gestión de calidad como en la parte técnica sí y eso también hacia la trazabilidad y yo siempre hago el mismo chiste de decir bueno yo tengo toda la cadena ininterrumpida de trazabilidad pero resulta que me faltaron todos los metrólogos del laboratorio y llamé a un administrativo a calibrar y dije vení gasto poneme este sensor al lado del otro metemelo en este liquidito espera diez minutos acá me los resultados y yo saco un resultado y te entrego todos los papelitos si del patrón y los papelitos están divinos ahora ahí yo estoy te estoy dando otra habilidad no te estoy dando otra sabía porque la persona que midió no tiene no está capacitado no tiene la práctica no está competente nunca le yo el procedimiento entonces no te estoy asegurando trazabilidad por más papelitos que te haya dado de hecho no sé si todos saben pero los laboratorios a los laboratorios oa no tendríamos que entregar la la documentación de los patrones porque la atrás justamente porque cuando una hora de trazabilidad la trazabilidad ya está ya está asegurada ya está asegurada siendo un laboratorio acreditado o supervisado uno a veces lo termina escuchar entregando para evitar discusiones y debates pero la realidad es que como la trazabilidad ya está asegurada y es todo un conjunto de cumplimiento de la norma no deberíamos no entregarla entonces bueno quería como agregar esto para entender que que trazabilidad en realidad es mucho más y que la única manera de asegurar trazabilidad es que un laboratorio esté acreditado o supervisado es decir que esté auditado con competencia por competencia técnica perfecto buenísimo está clarísimo viviana perdón sí porque por ejemplo cuando certificamos hizo lo primero que hizo el auditor fue pedir los papeles sí que nos dejaban y verificaba esto de que el laboratorio que venía a hacer este la la calibración tenía en condiciones yo le puedo decir al a hizo por ejemplo este a la 9.001 no ya este no es necesario porque ya está acreditado como laboratorio claro claro hasta que es 9001 y no voy a subestimar a los auditores en el min uno saben de 9001 pero necesariamente saben de 17 025 si te auditaron 17 025 no te lo pediría nunca un 9001 bueno puede que no conozca la norma y te diga pero la verdad que vos conociendo y sabiendo lo puedes argumentar perfectamente de hecho hay colegas nuestros que ni que les pagues te van a entregar los certificados de los patrones no voy a dar nombres pero hay colegas nuestros que son como dios talibanes de esto y no te los van a entregar nunca la verdad que nosotros optamos por entregarlos porque si no hay que discutir con 200 clientes pero la realidad que no deberíamos entregar barro barro genial muchísimas gracias una consulta si sergio estamos hablando de los laboratorios sac están en el mismo nivel que los laboratorios del oa o sea a nivel nacional de reconocimiento es estado por el inti si podrías porque a veces es complicado o por ejemplo uno puede recibir una exigencia de que no está acreditado por el oa y yo creo que los laboratorios sac tienen otro camino de también están cerca del índice y en sí su nivel pero quería saber cómo quedó instituido como juegan las dos cosas sí bueno es interesante el tema es así en la acreditación en la argentina acreditación formal y por eso nosotros somos muy cuidadosos en las palabras la acreditación formal solamente la da el organismo argentino de acreditación hoy en día en la argentina es absolutamente monopólico desde la época de menem se designó que fuese así y lo hace solamente loa eso quiere decir que esa acreditación tiene alcance internacional entonces muchas veces a veces para por ahí exportar o algo así bueno te piden que esté acreditado oa y quién más te puede exigir sí o sí que un laboratorio de calibraciones sea oa un laboratorio que también es oa oa tiene más que nada si te fijas laboratorios de ensayos más de que más que de calibraciones entonces si yo fuese un laboratorio de ensayos de aguas suponete y soy acreditada oa tengo que calibrar en un laboratorio oa salvo que yo le demuestre al organismo argentino de acreditación que nadie me hace ese servicio dentro del oa pero si existe alguien dentro del oa que me brinda el servicio que yo necesito y yo soy un laboratorio organismo oa de loa te exige que lo hagas dentro del oa eso eso después está la red sac que armó el inti a la cual pertenecemos nosotros que bueno no tiene todas estas restricciones y que tiene alcance digamos nacional más allá de que te digo con por experiencia nosotros hemos brindado servicios incluso a países limítrofes y yo sin ningún problema ningún problema pero bueno eso depende también de cada de cada empresa que formalmente tiene alcance nacional después bueno lo que cada laboratorio elija y eso son cuestiones digamos de por qué uno elige ser saco del ig oa bueno eso por ahí me lo reservo pero bueno el y el inti no nos olvidemos que el inti es un organismo del estado como organismo del estado los quienes trabajan en el inti también por ser el instituto nacional de tecnología industrial también tienen de alguna forma la obligación llamémoslo la responsabilidad de desarrollar a la industria de potenciar a los laboratorios de ayudar a mejorar y esa filosofía que tiene el inti y es es lo que a uno le por lo menos a nosotros nos hace volcarnos más a ser parte de del sac y además nada los expertos técnicos que tiene el saque es la verdad que es lo mejor del país lo que tiene el inti pero es lo mejor del país en metrología es así muy bien bueno básicamente por ahí si tengo alguna otra pregunta la puedo mandar por escrito no sé sí 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 no hay problema podés mandarlo si querés directamente a si querés mandarme a mí o mandarlo a info arroba grivis punto info mandarlo a través de la página si no si mi mail te dejo el mío y si no yo si es algo que lo tengo que ver con sergio lo veo con sergio bueno básicamente si quieres es una pequeña duda que por ahí le puede servir a otro si no tiene una calibración de balanza este bien hecha por ejemplo con ustedes o la balanza librada puede internamente hacer las calibraciones volumétricas de sus equipos como como perdón repetime se me entrecorta si es como si se desconectara si no sé qué pasa ahora me escuchás ahí se escucha me preguntaba si uno tiene bien calibrado una balanza no sé lo que es pero un segundo este era yo con con un disco duro que está conectado por bcb que estaba mal si tengo calibrado la balanza y podría calibrar material volumétrico a través de prácticas de laboratorio tradicionales midiendo pesando el agua eso sería para ustedes este digamos adecuado o me veo obligado también a calibrar el material volumétrico en forma separada cuando no si vos sabes si vos estás capacitado para calibrar material volumétrico y tenés la balanza adecuada para hacerlo y tenés el ambiente adecuado y la mesa adecuada es decir tenés todas las condiciones adecuadas y un procedimiento adecuado para calibrar material volumétrico calibrar la balanza y calibrar material volumétrico digamos no suena como que es una práctica más o menos tradicional no sería sí volumen viste que tiene lo suyo más que nada en lo que es control ambiental tiene lo suyo sobre todo si son pequeños volúmenes pero nada te lo impide tener tu laboratorio de calibraciones de volumen mientras tengas la balanza te digo las condiciones adecuadas la balanza adecuada la el procedimiento adecuado sí por ahí hacerte auditar por alguien que sepa como para hacerte una auditoría interna por algún experto como para estar seguro de que lo estás haciendo bien si eso está bueno claro como por ahí si no si no tenés es yo yo por ahí haría eso mismo nosotros a veces lo hacemos llamamos expertos de externos para que nos hagan una auditoría interna para asegurarnos bueno con ojos de afuera si uno está haciendo bien pero sí por qué no y sobre todo por los cálculos de la incertidumbre no claro claro si sabes que exacto si sabes que digamos podés calcular bien la incertidumbre volumen tiene tiene lo suyo pero está bien bueno la mirada muy interesante podrías con la capacitación suficiente y las condiciones digamos de infraestructura y eso por qué no bien gracias no de nada por favor por favor bueno yo igual ahí deje mi email que de última yo si no contesto yo lo reenvío no hay problema si me quieren preguntar algo Fabián ahí me preguntó algo yo lo contesté por mensaje que se ve que ella es un laboratorio del OAA entonces bueno le confirmé que sí que si ella es un laboratorio del OAA tiene que calibrar en laboratorios OAA salvo que no exista un laboratorio del OAA que le provea el servicio que ella necesita bueno bueno ha sido un gusto por mi parte si gracias a todos gracias Viviana por la confianza y bueno nos veremos en la próxima nos vemos en la próxima y si quieren mandarnos por mail temas que les interesen bienvenidos para nosotros buenísimo bueno que tengan buenas tardes gracias hasta luego gracias chau chico gracias gracias chau chico jeo lo bushes